¿Qué habría pasado si Messi se hubiera ido a Arabia y se resiete a la MLS? No digas tonterías, Pulguiento. La Liga Árabe es muchísimo peor que la MLS. ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Pero qué decís, Caricirugía? ¿Qué no has visto todos los cracks que están llegando a Arabia desde que yo estoy aquí? No dejo de revolucionar el fútbol, nene. ¿Tú revolucionando el fútbol? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, cómo no! ¡El dinero de los jeques está arruinando el fútbol! ¡Que eso es muy diferente! ¡Mirá la envidia que te da saber que yo gano más plata que vos, pa! ¡El dinero no lo es todo, Pulguiento! ¡Los proyectos deportivos sí! ¡Ya verás cómo te queda la cara fea que tienes cuando veas el gran bichote que va a ser la nueva cara del próximo Mundial 2026! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la cara! ¡Porque con 50 años no creo que podrás jugar más al fútbol! ¡Si ahora ya no puedes ni marcar goles que no hacen de penal! ¡Imagínate en 3 años más! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno amigos, más o menos así sería actualmente la situación si Messi hubiera fichado con el Al-Nazar de la Liga Árabe y CR7 con el Inter Miami de la MLS. Y es que lo que tengo clarísimo es que los Messi-Livers dirían que la Liga Árabe es mejor, como ahora lo hacen los Serrelovers. Y los Serrelovers dirían que la MLS es superior, como ahora lo hacen los Messi-Livers. ¡Pues claro, nene! ¡Donde juegue el Messi hace la mejor liga, pa! ¡Uyelo! ¡En tus sueños, puyento! ¡El bichote es el único jugador del mundo que puede cambiar una liga con su sola presencia! La verdad es que todo el factor mercadotecnia, comercialización y explotación de la imagen de Cristiano honestamente se hubiera visto más favorecido en la MLS que en la Liga Árabe. ¡Seamos sinceros! Y es que todos sabemos que nadie es mejor en el mundo para estos temas, la organización de eventos del espectáculo y deportivos como los estadounidenses. Eso es un facto del tamaño de un edificio, por lo que seguramente Cristiano hoy por hoy sería una celebridad aún más grande e importante de lo que ya lo es. ¿Por la simple razón de que es el futbolista más mediático de la historia y con la apuesta más grande de campañas publicitarias y todo el punch del poder mercadológico y mediático de la MLS? ¡Uy! ¿Crees que sería algo así como una Madonna y una Britney Spears juntas? ¡Admítelo, puyento! ¡Te morirías de la envidia! Pero por el otro lado no podemos negar que el futbolista con más arrastre entre los jugadores profesionales es Lionel Messi, ya que seguramente es el jugador más admirado y reconocido por los propios profesionales. Y esto habría creado una ola de inmigración a la Liga Árabe aún más grande de la que provocó CR7, sobre todo porque se sabe que Messi tiene dos años menos que el comandante, y eso motivaría aún más a los futbolistas top a irse a Arabia para poder jugar en la misma liga que Leo. Aunque eso sí, también hay que decir que probablemente los jeques árabes no ofrecerían pagar tanto a otros jugadores, porque no hay que olvidar que a Messi le prometieron un salario de entre los 500 y los 600 millones de euros anuales, el triple de los 200 que gana Cristiano, así que quizá al resto de cracks como a Benzema y a Neymar pues no podrían ofrecerles tanto. No importa, nene, ya jugar conmigo es un honor, la plata es secundaria. Para ellos, quiero decir, a mí sí que me tendrían que respetar mis 600 millones, de uña. ¿Se imaginan? Yo creo que CR7 tendría como compañeros en el Inter Miami de Beckham a Sergio Ramos y a Marcelo, y probablemente Messi en un equipo árabe estaría jugando con Neymar y con Luis Suárez, porque en Arabia el dinero no habría sido problema para esos fichajes. Lo que es un hecho es que hubiera sido todo muy diferente, pero igual de espectacular como lo ha sido el crecimiento de estas dos ligas. ¿No creen, Ovinautas? No tenés chance contra este tridente, pa, la MSN, tu peor pesadilla. Con este par de chalanes que tengo, más les vale no tocar el balón si no quieren comerse la peor patada de sus vidas. ¡Sí! Y ustedes, Ovinautas, ¿creen que todo hubiera sido mejor si Messi hubiera fichado con el Al-Nazar en Arabia y CR7 con el Inter Miami en la MLS? ¡Los leemos!